Gabriel Galindo Hernández, comandante de bomberos, dio a conocer que como medida de seguridad se revisan los tanques de gas butano de los negocios ubicados en el Panteón Municipal para seguridad de los visitantes y propietarios. Estamos revisando que no haya una fuga de gas, que la instalación sea correcta también. Hemos encontrado algunas fugas, ya se han corregido en algunas otras situaciones, hemos visto que les falta algún regulador, ya le hicimos la recomendación también para que lo consiguieran y vamos a estar revisando esos puntos donde encontramos estas fallas. Es correcto, vamos a estar aquí durante todo el día y revisando esas instalaciones de gas que hay acá en este lugar. Bueno, hacemos primero la recomendación para que corrijan la situación. Si en una segunda revisión no lo han corregido, ya notificamos nosotros a los inspectores para que clausuren las funciones del puesto que esté por aquí. Sí, siempre estamos con el equipo dispuesto y el personal también para responder en el caso necesario. Y pues el personal está preparado ya.